saludos comunidad mi nombre es fernando de 3d ilusión ya somos más de 1500 suscriptores bienvenidos todos a este canal muchas gracias por las suscripciones muchas gracias por los likes a todos aquellos que se están incorporando pues suscríbase es gratuito no conlleva ningún gasto ayudáis a una buena causa y es a que el canal continúe y podamos intentar cada día mejorar e invertir nuestro tiempo para que nuestros vídeos funcionen lo siguiente que vamos a hacer hoy es es algo importante para todas aquellas personas que ya saben y las que se incorporan también vienen bien pues el saber los atajos de blender no cada cierto tiempo haré un recordatorio de los atajos de blender ya tocaba ya y como se han modificado algunas cosillas en blender 280 y ahora 281 siguen modificándose más cosas y siguen habiendo más herramientas entonces vamos a ir cada cierto tiempo repasando esos atajos de teclados que nos ayudan muchísimo en la vida diaria de blender para ser modelados y nuestros objetos no para ir más rápido que se trata de eso de ir más rápido para que nos cojan en empresas y podamos ser profesionales y poder ganar mucho dinero con este con este mundo bueno voy a empezar voy a empezar con el un atajo muy importante como todo el mundo conoce en el editor de propiedades en la parte de aquí de los modificadores podemos modificar y poner la subdivisión vale le ponemos dos subdivisiones esto todo el mundo lo conoce pero voy a poner el atajo de teclado que no lo puse así me funciona bien hay un atajo brutal voy a poner ejemplo aquí y en este voy a quitarle las subdivisiones y voy a poner el de mirro por ejemplo bueno mirro no voy a poner array por ejemplo hay una cosa interesante y es que podemos copiar los modificadores de un objeto a otro es decir yo pulso el objeto número 1 después pulso el objeto número 2 de ese cuenta que el padre ya sería este este el amarillo este sería el padre que es el que influiría sobre este vamos a ver si es verdad el atajo de teclado sería control l y me hace una pregunta de si oye qué quieres que copie yo voy a decirle por ejemplo los modificadores se copia el modificador del padre vamos a hacer lo revés para ver para entender lo que es el padre este tiene el modificador el de las subdivisiones vamos a ponerse para para verlo nos vamos a ver ahora y yo quiero que en vez de coger que me coja este que me coja el de el del subdivisión este no tiene subdivisiones vean pulso en el objeto y la parte de la derecha editor de propiedades en donde pone la llave hasta la llave está aquí que son los modificadores podemos ver el contenido del modificador que está activado actualmente en este caso es el del subdivisiones y aquí está activado el de las el de la reina el de las copiativas bueno pues una vez que estoy aquí presiono primero este después presionó ese es decir el último que se presiona es el padre el que al que se va a hacer referencia no entonces ya lo he hecho así se me queda en naranja el segundo el segundón por decirlo así y vamos a control l y le digo modificador y vean que se me aplica el modificador que tengo al lado vale no me aplica los dos modificadores no me los aplica bueno ya es una cosa que hay que ver en blender no sé si habrá algún atajo creo que no he investigado y mirado si alguien sabe algún atajo para que se copien los dos modificadores en los dos objetos ponerlo en las decisiones vale para para todo otro atajo importante que tenemos también el modelado voy a poner si voy a añadir un nuevo objeto una esfera por ejemplo presión el tabulador y estoy en modo edición si yo en modo edición todo lo conoce todo el mundo posicionó el cursor aquí fuera y sin salirme de el modo edición y vuelvo a hacer un objeto presión la f se me crea la cara que ocurre aquí lo que está haciendo es que como yo no ha salido me estoy siempre en la edición del objeto el blender reconoce que este objeto cuando yo cree algo aquí se va a quedar se va a crear en el conjunto del objeto que está activado vale es decir que si yo fuera ahora en modo objeto y pudiéramos ver uno de los dos cualquiera de los dos se seleccionan bien que los dos han seleccionado pero no puedo separarlos no pero sin embargo si yo desde fuera pongo si a y creo una tercera vean que si puedo moverlo y no se me pega con los dos vale esto es importante saberlo porque esto ocurre cuando está en modo objeto vale si puedo dividirlo pero si estoy en modo edición que es donde debemos editar la malla y demás en todo lo que crees aquí se me va a crear junto con este pero esto aquí no queda todo si yo quiero separarlo simplemente con apretar la vez lo tengo salgo hacia afuera vale y ahora ya está un objeto y otros vean que yo ahora lo separo y funciona lo he querido hacer este atajo porque hay muchas personas que se confunden con esto al principio sobre todo al principio los que están empezando con blender porque no es habitual en programas de 3d que sea así y entonces quiero aclarar este punto para que muchos de ustedes puedan saber que esto existe y es así no para tenerlo en cuenta yo estoy en modo de objeto no voy a g y la pongo allí y le pongo la s vale siempre en modo objeto no yo digo bueno ahora lo que hago es que si yo quisiera que todo volviera al principio al principio de todo es un modo reposo por decirlo así vamos a llamarlo modo reposo con alt como normal en blender no todo pero como no vamos a generar los alt son para borrar para borrar o poner a cero ciertas propiedades no en este caso vamos a poner a cero la propiedad de localización rotación y escala lo que no sepan lo que es una rotación es con la r hacemos una rotación con las que hacemos una localización que es el movimiento que estoy haciendo aquí ahora y con la s hacemos una escala vale bueno si yo quisiera que esto volviera al principio componer al g ya tengo una colocación a cero es decir él identifica que el cero es el punto que une las dos rayas del eje x y el eje y donde se encuentran y la rotación que la hemos hecho pues se vuelve a quedar como está al principio siempre estamos hablando de que esto funciona cuando estamos en modo objeto vale si yo voy a modo edición él identifica que todo lo que hagamos aquí debe mantenerse por ejemplo ese vamos a seleccionar todo me pone una s y lo voy a poner aquí cuando yo aprendo apretando tabulador me voy al modo objeto si yo presiono al s al g y al r él no me va a hacer caso porque él dice que siempre que vaya al modo edición cambia el objeto y se modifican todos las coordenadas vale entonces él identifica que el cero es éste pero sin embargo si yo volviera otra vez a hacer una escala aquí por ejemplo yo digo alt s y vuelvo al principio es decir siempre que lo hacemos en modo objeto importante vale en los huesos yo lo explicaba hay una opción shift a una armadura y esta armadura le voy a decir que me lo doble es subdividir y dividir entre cuatro huesos hay un vídeo el vídeo anterior habla de cómo funciona el hueso si quieren verlo vale por eso estoy haciendo aquí muy rápido pero para que vean cómo funciona no este tipo de atajos entonces para aclararlo porque el vídeo anterior estaba un poco no estaba tan claro un compañero dos compañeros en concreto me lo dijeron y gracias por por decirlo porque así no nos equivocamos bien vean que yo he modificado todo como estaba no es si lo puesto de esta manera si yo quisiera que volviera a cero a estar todo como estaba yo selecciono todos los huesos alt g alt r y al s y a él en todos los ejes lo deja cero y vuelve a estar en modo reposo modo reposo sería el modo el mismo modo que tiene en edit mode vale bien 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 vámonos a ver ahora una cosa interesante también es el los parents no antes hemos dicho que el padre es el que manda y el hijo es el siguiente vamos a explicar lo de los padres parents porque a veces es un poco complejo si voy a poner cualquier objeto que se presenta aquí incluso cualquier objeto que creamos en el centro que se crea al principio vean que está en no está en el centro no si yo pongo el 3 vean que la línea verde es la línea que podría ser el suelo en este caso si queremos que podemos poner solo no queramos pero bueno supongamos que queremos poner solo justamente en esta línea no que ocurre que el mono se queda aquí si yo le digo que quiero que me lo suba un lugar hacia arriba si yo pongo la g le digo la z y el 1 vean que se me queda justo justo en él en la punta entonces si yo hago si yo pongo un suelo aquí ya estaría correctamente vamos a hacer una cosa muy buena también vamos así vamos practicando las lo que hicimos antes voy a poner el mono aquí si va voy al monkey y lo tengo allí y bueno yo creo que en el centro como habíamos hablado vale perfecto habíamos dicho que alt para limpiar g y además eso es la z el 1 perfecto bien yo quiero hacer ahora una cosa curiosa yo quiero que si yo presionó shift s el cursor se va al origen en modo objeto vale siempre estoy en modo objeto shift a vamos a hacer un círculo de 32 vamos a ver de 8 de 8 vértices vale aquí tenemos 8 vértices el círculo s vamos a darle con el tabulador la f para que sea con la cara y vean que tiene 8 vértices yo quiero hacer una cosa curiosa vamos a hacer el mono un poquito más pequeño y fíjense la capacidad que tenemos con esto si yo selecciono primero el objeto y después el círculo por ejemplo decirlo así pongo el atajo importante sería control p para aparentar vamos a decirle que el objeto y en la parte del círculo nos vamos a donde pone objeto aquí vale aquí donde podemos ver las partes del círculo editor de propiedades vemos que aquí podemos poner el contexto de objeto es decir podemos cambiarle el nombre aquí arriba por ejemplo podemos decirle padre este caso por ejemplo y ya se cambia el nombre aquí arriba como ven se ha cambiado el nombre del objeto y aquí tenemos las transformaciones localización rotación escala pero si nos vamos a instancias y nos vamos a vertex sólo vértices vale él lo que va a hacer es me va a poner en cada vértice que tenga el círculo este caso un mono si la opción está si yo quiero modificarlo a mi antojo perfectamente w me voy aquí a w subdivisión vean que es subdividido he puesto más vértices en nuestro objeto y se ha duplicado la cantidad de mono fíjense también la risa porque si pongo r y la c la zeta que es una rotación fíjense que podemos hacer animaciones brutales con esto esto viene muy bien para ahorrarnos muchísimo esfuerzo no bien si queremos que eliminar son las caras pero que se nos en trabajar con sobre todo estas son para el borrado el borrado de cada elemento estamos hablando de vértices aristas cara pues aquí donde pone sólo face only face aquí podemos quitarlo vértices que se borraría todo por todo seleccionado las aristas y las caras y donde pone sólo face con esto me quedaría con lo que es la rejilla en esta rejilla después si quiero extruir bien y después si quiero hacer otro cualquier cosilla que me interese porque me interesa lo que sea una instrucción y puedo destruccionar este objeto no como no puedo ser para una utilidad pero ahora esto lo que yo quería hacer si yo borro lo que es imagínese que esto ha pasado muchísimo también pasaba es algo que suele pasar bastante vamos a eliminar todo esto x vamos a eliminar el en este caso no vale aquí en ellos quiero que se me quite de aquí 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 por ejemplo vale y de aquí y por ejemplo para mantener x ellos supongamos que lo dejamos así vale y borramos todo y se nos queda la forma de afuera porque a lo mejor no se hemos hecho esta forma y queremos que se nos haga si yo presiono a y la efe él me va a hacer una cosa rara vean cómo cómo hace las caras no es una cosa rara no identifica las caras esto vale mucho para cuando tenemos a lo mejor si vamos a hacer un ejemplo aquí rápido vale doble subdivisiones y yo borro aquí en recto x face si yo selecciono otra vez dos aristas por ejemplo este ya está y presión la efe él me lo hace perfectamente pero en este caso no me lo hizo bien le hace una cosa rara bien pues hay un atajo que te puede salvar y el atajo que te puede salvar sería si yo seleccionó el tema me voy a control efe con control efe me sale el menú desplegable que hace referencia a las caras fíjense que arriba lo pone en face y yo puedo hacer todo lo que quiera en este menú pero es referente a las caras donde pone greenfield aquí no tiene atajo en este caso porque lo pondría aquí al lado no lo tiene greenfield y él me hace de otra vez el trabajo que necesitaría vean que ya me vuelve a recuperar eso es brutal porque a veces en ciertas partes vamos a hacerlo otra vez aquí por ejemplo voy a borrar esto x face a veces en ciertos modelados que hacemos de naves por ejemplo que tienen formas muy redondeadas o en coches o vehículos pues viene bien le digo control efe y infil y me lo tapa me lo deja perfectamente funcional vale esto es muy muy bueno también para tenerlo en cuenta otra cosa que también funciona muy bien sería control más te me trianguliza las caras esto para que viene bien cuando nosotros pasamos este objeto en modo object a lo que es un videojuego o otro programa como norma general lo trianguliza cuando nosotros exportamos este tipo de objetos a otros a otros software por ejemplo imagínense que este programa que este objeto me gusta y lo quiero transportar a un real vale si yo transporto esto a un real yo no sé si un real lo trianguliza no lo sé vale ya digo si alguien sabe que lo ponga en los comentarios para que todo el mundo pueda aprender pero sin otros software si lo trianguliza automáticamente esto que ocurre que él va en el programa que al que nosotros lo vamos a exportar lo trianguliza de la manera que él cree que debe triangulizarlo pero no siempre el orden en el que el programa elige es bueno porque el cuadrado lo puede triangulizar de de esta manera como está aquí o hacia el otro lado y vean que aquí tiene dos direcciones uno hasta aquí y otro hasta aquí vale entonces lo bueno sería que antes de exportarlo a otros software triangulizarlo desde blender porque ya así nosotros trabajamos en el software y las texturas sobre todo son para las texturas que con esta forma de triangular lo no porque incluso cuando vamos a portarlo nos pregunta si lo queremos con las caras trianguladas por ejemplo cuando lo vamos a portar al sustanpainter le puedo decir oye quiero que me lo exportes en object pero ya triangulizado para que yo lo texturice en el sustanpainter y sobre la marcha ya texturizado en sustanpainter lo vuelvo otra vez a exportar como objeto como object y lo meto dentro de un real engine vale entonces es una manera de que siempre se mantenga esa misma coordinación que hemos hecho del principio vale por eso se utiliza esta forma de triangulizar y como no alt para borrar ese tipo de cosas con al j y lo dejamos limpio otra vez vale al j es verdad que si utilizamos este objeto con control t para trabajar en texturas y para trabajar en modelados un poco coñazo entonces sólo se hace para eso para cuando estamos trabajando en varios departamentos y necesitan que donde va a abrirse va a triangulizarlo automáticamente este atajo también está está muy bien imagínense que vayamos a un garrote voyamos a hacer el palo de un martillo vean que el origen está en el centro y también la selección está en el centro si yo presioné en modo edición el atajo shift w vean que se me aparecen unas flechillas ahí vean y yo moviendo esto vean cómo me trabaja no yo puedo hacer así vale yo lo acerco y él va trabajando como yo quiero de este ángulo lo pongo en esta postura por ejemplo vean que ya me ha hecho de esta forma vale entonces su aspecto por si quiero hacer una forma diferente si es para poner el cursor en la parte de abajo funciona con el cursor vale 3 y tengo que seleccionarlo todo shift w y puedo hacer este este juego que sería de movimientos que pueden ser pues buenos para algunas formas que queramos hacer vale como un hacha y demás no ven como como trabaja control r ya tengo ya aquí casi he hecho un modelado la acá la acá es una herramienta si presiona acá es una herramienta de corte no que yo puedo cortar si no acá y hago así y hago lo que yo quiera vale y me corta esta manera pero si bien si bien me corta sólo la parte que ve bien pues si quiero cortar en en diagonal un objeto quiero cortar un objeto totalmente sin ver las caras de atrás pues con k y la zeta y presión la presión la zeta y hago así y que presionó el intro la acá la zeta y presionó intro y vean como ya me lo corta en todo su alrededor vale imagínense que quiero hacer un corte en el centro de estas dos baristas no pues para eso la acá control él me va a poner en el centro de la cara vean que yo aquí y por mucho que yo me vaya él no va a dejar irme y esta línea está justamente tiene la distancia de aquí aquí que de aquí vale la distancia está en el centro justo de las dos aristas con k control vale si queremos líneas de 45 grados k y él nos va a entregar con la c esto sería 45 grados fíjense cómo va trabajando en 45 grados por lo que sea porque quiero hacer un corte en 45 grados de lo que sea no vean cómo trabaja si queremos la herramienta que la tenemos aquí muy fácilmente vamos dibujando lo que nosotros queremos no y aquí y queremos que este último que haga me cierre presionó pese y se me cierra bueno vamos a empezar otra vez y al último sin soltarlo dos veces y se me cierra si queremos que me están muy lejos y diseñó ahora llegar hasta mi punto estamos haciendo esta forma y yo sabe llegar hasta aquí que si caja que si no bueno si puede valer pero bueno ya que estoy aquí me lo cierre efecto y te lo cierro esto es muy importante es muy rápido también y funciona es funcionar vale si tenemos varios objetos para nombrarlos yo puedo coger el objeto este de aquí y nombrarlo ir aquí nombrarlo o coger este después volver aquí nombrarlo porque yo puedo coger este objeto ir aquí nombrarlo coger este objeto ir aquí nombrarlo poco ser este ir aquí nombrarlo pero hay un atajo muy bueno y brutal que funciona muy bien y con el f2 podemos nombrarlo presiono el objeto que quiero con el botón derecho del ratón y presiona f2 y ya digo cubo cubo principal ya tiene nombre voy a este por ejemplo lo mismo f2 cubo secundario y vean que se me acabe como secundario ya está seleccionado por ejemplo el f3 y él nos aparece se nos despliega el buscador y podemos poner selección por ejemplo selección de menú selección y podemos encontrar cualquier cosa que queramos vale no tenemos que estar buscando entre las herramientas no por ejemplo normal normal por ejemplo no una esfera aquí y vamos a poner aquí arriba una iosfera también vale para que sean diferentes bien supongamos que vean que se me ha quedado en la colección esta que está aquí si yo quisiera generarlo no tener que estar aquí porque es un lío porque tengo estar porque yo si yo selecciono aquí puedo poner new y si me aparece una nueva colección pero hay un atajo muchísimo más rápido y es con la m y presión la m simplemente dentro del viewport vale presión la m y se me abre desplegable y me da las opciones estas que tengo yo aquí vamos a nombrar la por ejemplo una nueva colección vamos a poner objeto por ejemplo y vamos a nombrar otra con la m y vamos a ponerle yo que sé mayas por decirle un nombre bien vean que aquí ya se me ha creado dos pero yo bueno yo quiero ya que están creadas quiero que éstas se me metan dentro de lo que yo quiero pero yo creo que esto se me metan mayas pues me voy otra vez a la m y le digo que me la meta de mayas vale yo voy a esta m y quiero que me la meta en objetos y vean que ya están metidas en objetos y en mayas muchísimo más rápido a la hora de modificar cualquier cosilla que nos interese fíjense que ahora ya está dentro yo con cerrar en la colección ya se me cierra el objeto no bueno pues espero que estos consejillos y estas cosas que yo utilizo para el día a día les funciona a ustedes también y que los utilicen y que les funcione en su modelado muchas gracias y hasta el próximo martes